Estamos, bueno, estoy aquí yo haciendo los lingotes de oro Nada, bueno, me presento, soy Antonio, ¿vale? Como siempre Bueno, vamos a ver si hacemos bastantes lingotes de oro Ya estamos haciendo uno, ¿vale? He adelantado un poquito yo, fuera de cámaras Vamos a ver si sacamos... Bueno Ya tenemos uno, vamos a coger, vamos a poner otro Venga, ya tenemos uno, ¿eh? Vamos a poner el segundo Creo que vamos a hacer, eh, tres Eh, vamos a hacer casi cuatro Vamos a hacer, ¿vale? Pues el cuarto va a ser de mucho menos, ¿vale? Pero tres van a ser de 18 bilates Bueno, recordad, ¿vale, chicos? Que hay que darle like a los directos, ¿vale? Y doy las gracias a los nuevos suscriptores Aquí tenéis hueco, todo el mundo tenéis hueco, ¿eh? Bueno, ya tenemos otro lingote Vamos a hacer el siguiente Lo que he dicho Segundo Hacemos un tercero Y hacemos un cuarto Hacemos un cuarto lingote, ¿eh? De mucho menos, pero Hacemos otro Otro pequeño lingote Vamos a sacar mucho dinero, ¿eh? Bueno, ayer, si habéis visto los directos que hice ayer Eh, fue una pasada, ¿eh? Tuvimos que pedir un préstamo al banco Para el tema del agua Que no había manera Y sigue dando El río se seca Se vuelve a poner Es una locura Menos mal que Tuvimos suficiente dinero Para poder Arreglar Lo que es el bidon S grande Chicos, si queréis saber Los nuevos contenidos que vamos a meter Próximamente Tenéis que suscribiros, ¿eh? Y darle like Ya veréis que nuevos contenidos van a ver Bueno Esto va a ser el tercer lingote El cuarto lingote Perdona El cuarto lingote ¿Vale? Va a ser menos Pero bueno Oro es ¿Vale? El tercer lingote Y vamos a por el cuarto Ayer hicimos una buena Ayer vivisteis Que saquemos una pepita de oro De De 660 y algo Por ahí O 70 y algo Que fue Hemos hecho Bueno Ha hecho la limpieza Y ha salido Bastante oro La verdad ¿Vale? Bueno Bueno Vamos a coger el siguiente lingote de oro El cuarto Cuarto lingote de oro, ¿eh? Cuarto lingote de oro Bueno Bueno Vamos al banco, ¿vale? Y vamos a A comprar Lo que es tema de luces ¿Vale? Porque vamos Estamos muy a oscuras Y vamos a comprar más luces Porque vamos a tener que Ahora mismo Que cambiar de sitio De Donde estuvimos ayer Pues ahora mismo Nos vamos a comer Todo ese tema de tierra Nos lo vamos a comer Y posiblemente Que Si no da tiempo ¿Vale? Vamos a Coger A devolver la máquina Excavadora Y vamos a Vamos a traernos La pala otra vez ¿Vale? Antonio Nosotros equivocamos Vamos al banco Primero Vamos al banco Vendemos Y Los lingotes de oro A ver un momento ¿Vale? No escucho Lo que es el tema De Vamos a Un momento Aquí Volumen de maquinas Volumen de maquinas Bueno Se escucha un poco mejor Lo que es el tema De A ver si eso lo sube Un poco más A ver Vámonos Al lingote Aquí tenéis ¿Eh? De cada lingote Lo que nos da ¿Eh? Bueno Vamos a ir vendiendo Así da gusto ¿Eh? Madre mía Así da gusto Hemos sacado Bastante dinero ¿Eh? Como ya lo he visto Hemos sacado Mucho dinero A ver Nunca he visto El cochillo arrancar Vamos a Ah No se ve No se ve Bueno Je Vamos un momento Aquí A ver Otra vez Vamos a subir Volumen de maquinas A 70 Ahora si se escucha bien ¿Eh? Chicos Bueno Vale Bueno Vamos allá Vamos a comprar Unas cuantas Lámparas De estas Vamos a comprar Vamos a comprar Eh Tres más Lámparas De luz Para tener Bastante alumbrado Y nada Vamos a ello Y yo creo que no me hace Falta nada más Ah si Vamos a comprar Repuesto ¿Vale? También Vamos a comprar Un motor Un motor De la Escriba Móvil Uno Me voy a Y Vamos a ver ¿Qué más me hace falta? A ver ¿Qué más me hace falta? Yo creo que no me hace falta Ruedas de momento ¿No? Ah Si 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 Esto Si 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 Vamos Vamos a vender Os digo Vamos a vender Madre mía Vamos a comprar Chicos Que estoy Estoy Bueno Ya Ya hemos comprado Y ahora Pues ya A A cargar Primero Vamos a meter Si Vamos a meter Esto Ala Uno ¿Dónde está otro? Uh Lo que ha pasado ¿Dónde está? Vale Vale Ahora esto Lo que tenemos aquí Otro ahí Y ahora otro Ahora Yo lo ya lo tenemos Bueno chicos Arrancamos La furgo Y tiramos Para adelante Ay 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 Espérate Esperaros un momento Tengo que mirar Otra cosa más Como tenemos Pasta Vamos a ver Si podemos Comprar Esto ya lo tenemos Vale chicos Esto ya lo tenemos Vamos a ver si Vamos a comprar Vamos a intentar De comprar La La cribada De vibración Pero esto vale pasta Esto vale pasta Y ahora Bueno ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Para la jada que está aquí? Bueno, nada, me estaba comentando a Maricarme una cosa. A ver, eh... Vamos a mirar otra cosa, porque es que claro, yo estoy pensando en el préstamo y claro, no podemos arriesgarnos, esto vale más. En mucha tela, mucho dinero, eh. Bueno, vamos a esperar un poco, yo estoy por esperar un poco y ganar un poco más de dinero y pagar un poco más el préstamo. No sé qué hacer, eh, chicos. No sé qué hacer, eh. No sé qué hacer, eh. Bueno, vamos a ver No sé qué hacer, ¿eh? Vamos a ver Vamos a poner uno de estos Y otro Contenedor de cinta transportadora Vamos a poner Uno Vamos a ver si Yo no quiero quedarme sin mucho dinero Porque hay que pagar muchas cosas El préstamo, el tema de la tierra y todo Entonces Vamos a ver que saque cálculos Porque claro, no quiero yo quedarme ahora Sin mucho dinero Vamos a mirar A ver una cosa, ¿eh? Vamos a sacar cálculos Antes de hacer la de Jaemito, ¿eh? Vale, le vamos a restar Vale Y ahora le quitamos Lo de la cinta de transportadora Vamos a ver No, tengo que quitar una cosa Vale, pues Vamos a quitarle La cinta transportadora La vamos a... A ver Contenedor de cinta transportadora Esperad un momento, chicos Esperad un momento Estoy pensando una cosa Estoy pensando de comprar la... La máquina esta Y ya, pues cuando pueda Pues compro los demás Pero es que con eso Podría Si no pienso mal Si no pienso mal Ya tenemos la... La escriba aquí Solamente es ponerla con la máquina La podemos poner Espero no llegar a la ruina Por comprar eso Bueno, chicos Pues... Eh... Ahí estáis viendo, ¿eh? Los avances Bueno, vamos Hemos arriesgado un poco Pero... Espero sacar bastante oro Ahora tendré que ponerme mano a la obra Y... Y... Tirarle bastante fuerte Porque si no... El tema de las luces Es para... Bueno, para el sitio Que donde estamos ahora No A ver, que golpe de lado Eh... Para el sitio Que estamos ahora Pero más para adelante ¿Vale? Para tener más luz El tema de la abogado Vale, lo ideal sería Que quiero poner ahí Todo, vale Lo vamos a poner todo ahí Entonces A ver si me aclaro yo solo ¿Me aclararé o no? ¿Dónde estoy Antonio? Vale, es aquí abajo Vale, un poco aquí Otro foco lo pondremos aquí Vale, y ahora vamos a poner otro foco Vamos a poner otro foco por aquí Vale Ya lo tenemos Preparado para Para tenerlo todo alumbrado Bueno, espera Vamos a que cargue Que me estrello Bueno, vamos a echarle gasoil a la furgo Que ya va flojo Y eso y la escriba Y todo eso lo pondremos ¿Vale? Cuando tenga un poco más de tiempo Bueno, vamos a dejar todos los repuestos aquí ¿Veis como ya tenemos Un motor de repuesto? Tenemos un motor de repuesto Y hace falta otro motor de repuesto Por si acaso De Ahora vamos a ver Esto lo vamos a Mira, lo vamos a poner aquí encima Y aquí ya lo tenemos Bueno, tengo que echarle Espera, espera Vamos a echarle Mientras que arrancamos los motores Bueno, vamos a echarle ¡Vamos! Vamos a dejar aquí el coche Apagamos las luces Y vamos a darle caña a esto Vamos a darle caña Que nos hemos quedado con poco presupuesto Y después vienen pagos Y vienen historias Las patatitas dentro de aquí también Los andales también Que son muy buenísimos Y bueno, ¿cómo vamos a dar un pincel? Pues aquí los niños Pero un poquito de derecho Y aquí los niños Y ya tenemos ¿Qué es eso? ¿Verdad? El más fuerte un chico Pero los tirantes Los tirantes de aquí ¿Verdad? 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 Bueno, vamos a enchufar la máquina también Bueno, si la tengo ahí en el... Vale, vale, vale Pues vamos a darle caña Espérate, si no enchufo esta máquina tampoco va Esto no Lo echamos a todo La salina Y nosotros no nos vamos para la máquina Ah, me equivocado Un momentico Vale Arrancamos la máquina Vale Y nos vamos a tirar un poco más para atrás Y ya empezamos a salir De aquí, vale Vamos a tirar un poco más Vamos para allá Vamos para allá Bueno, chicos Aquí estamos Vamos a ver Vamos a ver ¿Por qué no me alcanza ahí la máquina? Vamos para allá Vamos a coger El de aquí enfrente Vamos a coger Vamos a coger Uy que poco hemos cogido A ver que se engancha ahí la máquina Vamos a coger de aquí abajo Ahí No llega ya Ya no llega la máquina ahí va Bueno me voy a tocar tirar para atrás Porque si no al final me voy a caer No quiero caerme otra vez Ni gastar dinero Que no quiero caer No quiero ponerme ya muy cerca de ahí Porque si no quitamos camino para poder pasar No quiero caer No quiero caer No quiero caer No quiero caer Vamos a tirar para atrás Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cómo vamos Por aquí Vale No quiero caer 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a ver. Gracias. 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 es muy importante que le deis like bueno ya hemos cambiado, hemos vendido los lingotes hemos... hemos comprado la escriba grande y ahora estamos aquí y terminando con esto con este trozo de terreno no esta nada mal eh chicos eh la vieja yo lo tengo en mi paso la otra vez esta... no estando en el... dentro de... en directo mejor dicho me se cayo la maquina en el agujero y no podia sacarla jajaja la verdad es que... no estoy atento yo al chat a ver... no se si me habéis hablado o algo voy a meterme un momento al chat que pasa que no coja la maquina ahi ahora ¿eres tu los cuatro? ah... esta... por eso... por eso... hayan cuatro... hayan cuatro personas por ahi viéndome bueno pues ya como sabéis ya estamos en pleno directo eh estamos... me podeis hablar por el chat Antonio no me gusta este juego Antonio no me gusta este juego o Antonio... pues si me gusta o que... o pon este juego o pon lo cual... eh... otro juego lo que sea lo que... me podeis hablar sin problema eh o que... estamos a punto de lo que es eh... cambiar... el sitio de... de coger tierra porque esto ya... asi nos queda mas poco que nada y ya pues cuando... ya empezaremos ya... daremos esta... al propietario la maquina y... y nos traemos... la pala pero eso cuando ya tengamos todo... todo montado y... sin... sea inne... óse... así... sin... ahora... bueno... luego... él no es... Gracias. Bueno, poco a poco. Vamos acabando con el terreno este. Gracias. Poquito a poquito. Bueno, chicos, vamos a ver si... Venga, a ver si os animáis un poco y me habláis y vamos a reventar el chat de YouTube. Venga, va. A ver si pronto sale FAMI en 2022. Sí, 2022, ¿no? Sí, 2022. Yo no lo reservo. Hay gente que lo reserva antes, pero yo no. Yo lo... Conforme salga lo... Lo compro. Bueno, ya tenemos otro cubo llenado. Otro cubo más. Chicos, pues yo creo que... No he enchufado, no he enchufado la máquina. Bueno, sí, sí, he enchufado la máquina, sí. Vamos a ver... Llegaré, llegaré. Ahí... Ahí, ya va bien. Ahí, ya va bien. Ahí, ya va bien. Ahí, ya va bien. Bueno, vamos a llenar. Me ha quedado... El motor se queda sin gasolina. Ahora le echamos gasolina. Ahora aquí llenado el depósito de estos, también. Tomás el کیcelo. Poco a poco. Bueno, no ha salido ninguna pepita de oro De momento no ha salido nada Ayer si no ha salido una pepita de oro Y ha sido muy bueno Gracias por ver el video 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 Otro cubo más. Espérate que no puedo. A ver. Esto. Esto lo vamos a poner ya. Ahí. De momento. El motor. Ahí. Que no me moleste. Bien. Bueno, pues chicos, eh. Hoy hemos... Yo creo que aquí... Ya lo tenemos casi. Entonces, vamos a ver. Habrá que irse para allá, porque aquí ya no tenemos hueco. Esto hay que dejarlo, este trozo de terreno hay que dejarlo para el tema de pasar. Con lo que es... Vamos a levantar. Vale. 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 No nos caemos. Y Bueno aquí veis el pedazo de hoyo Que hemos puesto aquí Que pedazo de hoyo Hemos hecho aquí A ver la pena es que la máquina no puede estar Lo que es en Para un lado o para otro, tiene que estar recta Entonces vamos a intentar A lo mejor de ponerla por aquí la máquina Y No se yo Es para Empezar a comernos todo este montón De aquí Pero claro es que aquí Yo creo que la veo A lo mejor ponernos así de lado pero ya veremos A ver Para ponernos aquí y empezar a excavar todo esto O lo dejamos Y para Que nos vamos a apagar la máquina Y vamos a hacer lo que es Apagamos máquina Vamos a ver Vale Vale Ahora hemos apagado la máquina Y vamos a coger lo que es La furgo Y vamos a hacer lo que es Y vamos a hacer lo que es Y creo que es Bueno Y vamos a ver damos la vuelta mira se acaba de pinchar una rueda, se acaba de pinchar una rueda de la furgoneta bueno pues ahora la cambiamos desde un momentico y así veis como se cambia una rueda vamos a cogerla vamos a poner el gato ahora vamos a cambiar la rueda vale vamos a coger este vale ponemos la mano a ver si se puede aquí no sale algún tornillo te va a estar mal aún no está bueno sobre yo pues si no está debería de salir vamos a coger la rueda de repuesto no está vamos a coger No entiendo por qué no me sale para lo que es quitar las ruedas. Ahora tengo que quitar esas ruedas y no me sale para quitarlas. No sale, no vamos a hacer que salga. Iba a hacer una cosa, pero no me sale, no me sale, no me sale para poder hacerlo. No sale. Me casi se da mal. Pues bueno, pues ya saldrá. Vamos a tornillo las ruedas. Amigo, ya sé por qué no sale. Vale, vale, vale. A ver, esta resta. No sé qué está pasando. Porque se mueve el coche ahora. A lo mejor es porque está ahora en el remolque enganchado. A lo mejor estaba el remolque enganchado y no nos dejaba quitar la rueda. Voy a levantar un poco más. usa el gato tienes que levantar la camioneta a ver, pues ya lo he hecho pero que no entiendo porque se mueve no me deja no me deja levantar más bueno chicos, vamos a tomar una decisión vamos a atornillar de verdad es que la que voy a hacer es que aquí estoy notando que se mueve entonces por eso no nos deja mamá, ¿es de esto? vamos a atornillar vamos a atornillar vamos a atornillar vamos a atornillar a ver, que tengo que coger yo de aquí que ahora no me acuerdo yo ah bueno, si, la redrica pero ya lo tenemos mira, bugueado madre mía, madre mía bueno, vamos a hacer la limpieza vamos a hacer la limpieza y terminamos el directo y terminamos el directo vale chicos y arreglaré yo vamos a hacer la limpieza 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 y aquí tenemos la limpieza vamos a hacer la limpieza vamos a hacer la limpieza que ya llegamos 3 cubos no está mal, ¿eh? no está nada más Gracias. 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 No, hasta nada más. Veamos aquí. Quítateos. Y nada. Nos vemos pasado mañana. Venga hasta luego chicos. Buenas tardes. Gracias.